bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy estamos en una súper tienda de ropa para damas súper bonita es nacional y también de importación calidad premium todo lo manejan por tallas y es ropa súper súper linda que les va a gustar bastante y bueno la tienda se llama sabina fashion están ubicados en león avicario número 7 local 3b y vean les muestro de mi lado izquierdo donde va el taxi es calle miscalco si nos continuamos caminando a la otra cuadra es miguel alemán donde pasa el metro bus así se ve la fachada de la tienda y luego de mi lado derecho tenemos calle guatemala que es la que pasa de este lado miren igual va un taxi tienen envíos a toda la república sin mínimo de compra lo cual está súper bien por paquetería o en autobús tienen venta por pieza y también mayoreo por aquí les estoy mostrando la fachada para que se ubiquen un poco más fácilmente cada tres días les llegan modelitos nuevos y bueno aquí en pantalla les dejo su número telefónico para pedir información o hacer directamente sus pedidos para este recorrido nos va a acompañar nancy y nos va a mostrar todos los modelos que maneja aquí en la tienda cómo están muy bien buenas tardes mira ese es un vestido es unitalla y lo tenemos en 230 200 mayoreo ese modelo es ajustable es licra y te viene dando hasta una talla 38 muy bien cómo es el mayoreo este a partir de tres piezas ese modelo te queda en 200 perfecto las tres piezas pueden ser diferentes sí diferentes muy bien hacen envíos sí a toda la república hay muchas personas que piden por autobuses también pueden acercar la mercancía sí horarios este de nueve y media a cuarto para las siete de lunes a de lunes a sábado y domingo de 11 a 4 sus formas de pago con este transferencia y efectivo ese es un modelo ese es de importación viene hasta la talla xl que viene siendo una 38 te vale 350 este 320 mayoreo bien este accesorio es aparte verdad si el cinturón lo tenemos en 120 ya se llevan este la prenda en 100 pesos igual ese igual viene hasta la talla 38 este te vale 350 320 mayoreo igual el cinturón es accesorio aparte ese te sale en 70 pesos es igual hasta la talla 38 lo hay en café en verde olivo en cedrón y en azul marino hasta la talla 38 también desde la talla 30 es manga larga ese está igual 230 igual es licra 200 mayoreo ese es un vestido que le llaman manga tres cuartos de mesh perfecto más o menos en cada modelo cuántos colores hay este pues la mayoría viene casi en 10 tonos esos en los de importación este siempre vienen de 3 4 modelos 3 4 colores muy bien faldas esa falta este te vale 220 200 mayoreo es de jareta es pretina alta es corte lápiz y te vale 220 200 mayoreo de la 30 a la 38 super bien todo por talla son ajustables ese es otro modelo esa igual esa te llega hasta la talla 40 y esa está en 200 mayoreo y el accesorio pues igual aparte igual aparte perfecto aquí se ve que la tela estira bastante son ajustables pues está en negra está en fuchsia café gris oxford ese es un vestido de mezclilla este viene de la talla 30 a la 38 te vale 300 270 mayoreo a partir de tres piezas tenemos en mezclilla oscuro y en mezclilla clara muy bien ese palaxo te vale 300 270 mayoreo en color arena en rojo en negro de la talla 34 a la 38 el accesorio igual es este aparte el el vestido que sigue te vale 300 286 hay 270 mayoreo hay café hay beige azul rey y viene también en el ajustable hasta la 38 ese se encaje manga larga este escote en la espalda línea te vale 270 mayoreo y lo tenemos en el coral en negro con blanco y en azul marino este es un vestido tipo mezclilla ajustable stretch 270 mayoreo 300 la pieza hasta la 38 el otro es un vestido de halter es este tiene una cinta que se amarra del cuello no tiene mangas es línea a hay como 10 colores y es estado 230 200 mayoreo y el blanco el blanco ese es un vestido de importación viene blanco amarillo negro está en 280 y lo tengo hasta la xl igual la historia aparte si los accesorios son aparte el que sigue es un vestido este estampado lo tengo amarillo morado azul y le vale 280 mayoreo viene de la talla 32 a la 40 siguiente el negro que sigue es un vestido negro de cuella de manga tres cuartos cuello b en la espalda es ajustable y te vale 280 mayoreo 300 la pieza hasta la talla 38 38 40 ese 280 es ajustable pero ese nada más llega hasta la talla 36 280 este largo está bonito es estar en 320 y lo tengo hasta la xl que es la 38 hay colores amarillo hay negro rosita ese se viene hasta la talla 40 y te vale 280 mayoreo 300 la pieza colores ese ya nada más en tono negro y en animal prince ese es un pantalón de vinipiel tactopiel perdón se llama tactopiel viene de la talla 30 a la 38 40 te vale 250 230 mayoreo muy bien la falda esa es una falda corte lápiz viene en café gris y negra 220 200 mayoreo y viene abajito de la rodilla es ajustable el vestido igual 230 mayoreo 230 por pieza 200 mayoreo hay diferentes tonos es licra ajustable y le viene dando hasta una talla 38 esas son unas faldas metálicas tienen una tela este abajo estrés es un forro para que no sude viene de en diferentes tonos viene fuchsia verde plata negra azul rey la tengo en 220 200 mayoreo hasta 180 se la puedo poner ya chica mediana grande y extra perfecto el que sigue es un falda short es de pata de gallo es falda short tiene sus botones en el la parte de enfrente y cierre ese le vale 200 170 mayoreo a partir de tres piezas ese es uno de importación manga larga 320 mayoreo hay colores y viene hasta la talla xl que viene siendo una 38 trae sus detalles así dorados verdad sí el siguiente ese es un camisero tipo camisero viene manga larga lo puedes hacer manga tres cuartos viene en colores y viene hasta la 38 el accesorio igual esa parte de s3 20 el verde s te lo pongo te lo podemos poner ya de mayoreo en 300 y viene lila rojo negro naranja fuchsia verde olivo verde botella verde pistache hay varios tonos ese viene hasta la talla 38 el blanco lo tengo en verde verde bandera en blanco y en beige ese es un vestido de encaje de importación viene hasta la talla 36 38 y le vale 380 3 3 20 mayoreo el que sigue es igual de importación hay colores hay azul naranja amarillo verde y naranja amarillo verde y nada más hasta la 38 320 mayoreo ese está en 280 mayoreo viene igual en varios tonos hasta la talla 38 280 y viene este pues la tela es muy fresca muy bien 280 es un vestido de como tipo suéter es está en 320 280 mayoreo verde manzana lila naranja y fuchsia ese es un y talla es la talla más grande que le da es una 34 muy bien ¿está de oferta? ese ya puro negro es de oferta está en 200 porque no viene en mal estado ni nada solo que ya no hay tallas ah muy bien el que sigue nada más me queda 38 40 y está en 150 ese es un vestido rígido pero viene pues viene muy bonito es muy fresco muy bien por acá como mezclilla el que sigue es un conjunto tipo mezclilla la falda tiene unos plisados en la parte de abajo tablones para poder dar el paso ese está en 320 270 mayoreo y está en negro bueno así en gris oscuro y en azul azul un tono de tono mezclilla ah perfecto este azul 150 el que sigue está en 150 porque ya nada más hay puro color azul lo hay de la 30 a la 38 igual es ajustable sin detalles ni defectos ese es un tipo camisero igual este está en en 280 mayoreo manga larga se puede hacer manga tres cuartos viene en diferentes tonos muy bien por tallas si por tallas hasta la 38 el que sigue es uno igual nada más que este es de la parte de abajo estableado viene manga larga también lo puedes subir a manga tres cuartos está en 380 350 mayoreo hay colores verde rosa azul morado hasta la 38 320 mayoreo este accesorio en cuanto en 100 en 100 los accesorios de de fajilla y en 70 los resortes muy bien laser el blazer es está en 320 hasta 22 90 mayoreo tengo 10 colores viene rojo negro palo de rosa fuchsia verde limón verde bandera verde botella lila negro blanco 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 hueso mostaza hay muchos tonos que se viene hasta la talla 36 y es ajustable es estrés tres trescientos este 320 la pieza 290 mayoreo el palaxo están 350 tiene manga corta tiene bolsas es recto es ajustable y viene de la 34 a la 40 lo tengo en negro en verde botella en rojo vino este palo de rosa muy bien el siguiente amarillo lo vimos en otro color verdad en blanco en blanco bien amarillo viene blanco y negro de la 32 no de la 30 perdón a la 38 no recuerdas el precio ese de 280 muy bien ese está en 350 320 mayoreo es importación y hay colores también es por tallas sí hasta la 38 ese azul está en 300 ese stretch viene de la 32 a la 38 azul rey negro y gris oxford y gris perla siguiente el siguiente es un vestido muy delgado muy bonito viene de la talla 32 a la 40 hay colores ese por ejemplo es un negro con amarillo tengo negro con café negro con rojo con verde y le vale 250 el de al lado está en 230 200 mayoreo a partir de 3 es unitalla es licra y le viene dando hasta una talla 38 pero ese vestido es muy económico muy bonito ajusta muy padre y la verdad es que es muy cómodo y muy fresco ese es un vestido manga tres cuartos recto te vale 300 280 mayoreo de la 32 a la 38 bien este conjunto ese es un conjunto de pantalón 350 290 mayoreo de la 30 a la 36 es único tono ese es un vestido igual 3 cuartos recto de cuadritos hay rojo negro y vino hasta la talla 38 de la 30 a la 38 270 mayoreo 300 la pieza si sigue es un vestido de este negro de manga pues se puede decir que tipo campana viene de la 34 a la 42 hay colores hay colores hay negro rojo azul rey verde este amarillo ese le vale en 320 280 mayoreo ese negro está en 320 300 mayoreo negro vino este de la 32 a la 38 es ajustable este el estrés 280 mayoreo muy bien este azul ese azul está en 300 250 mayoreo hay azul verde y naranja y por tallas de la 30 a la 36 en azul en naranja y en verde el precio de 300 260 mayoreo el vestido está en 300 270 mayoreo es sin manga y lo tengo en hueso y en verde ese es un vestido manga corta cruzado en verde recto ajustable en azul y en negro de la 32 a la 38 te vale 300 280 mayoreo muy bien pero acá vemos la textura de la tela no recuerdas los horarios de de lunes a sábado de 9 y media a cuarto para las 7 y domingo de 11 a 4 bueno recuerden que aquí vamos a encontrar ropa de excelente calidad como vestidos palazos faldas luego se alcanza a apreciar en pantalla todo viene por tallas de ropa de importación y también nacional que les va a encantar envíos a toda la república sin mínimo de compra sus horarios son de 9 a 7 de lunes a sábado y los pagos son en efectivo o transferencia bueno hasta aquí dejamos el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado mucho no se olviden suscribir compartir y regalarnos un like que nos ayudan bastante nos vemos en otro vídeo